Música Estamos para el perfeccionamiento, ya sea de niños o de jóvenes o de músicos profesionales incluso tenemos alumnos que ya están tocando en orquestas como en el Teatro Real de Madrid sinfónica y que vienen a perfeccionarse o que quieren prepararse para concursos para seguir haciendo pruebas en orquestas Música 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 Música